Saludos amigos de Puro Motor, lo veníamos anunciando hace algunas semanas que pronto íbamos a tener el nuevo Audi e-tron GT en Costa Rica y ya tenemos la primera unidad acá en San José. Para hablar de todos los detalles de este modelo que ha sido uno de los más esperados de este 2021, uno de los lanzamientos más importantes a nivel mundial, está conmigo Rogelio Castro, que es el gerente de ventas de Audi Costa Rica. Rogelio, esperadísimo este modelo porque viene a cambiar todo lo que veíamos del e-tron, que era un SUV y ahora tenemos un Coupé, cuatro puertas y es un vehículo completamente impresionante. Contame un poco acerca de este diseño y el tema de la aerodinámica porque veo que tiene aerodinámica activa. Beatriz, bueno, un gusto tenerlos por acá, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando y efectivamente sin duda alguna Audi lo que señala es que el e-tron GT es el mejor carro que se ha construido en Audi. O sea, es el carro más emocionante, es el carro más deportivo, realmente es un carro de cero emisiones con un diseño espectacular. Podríamos hablar de que es un R8 de cuatro puertas. Entonces, hablamos realmente de un producto muy emocionante con una definición desde fábrica de ser un megaproducto, un gran turismo, ¿verdad? Que es como se llama este e-tron GT, e-tron GT, gran turismo, donde nos encontramos con un sedán súper deportivo de grandes dimensiones. Es un carro de casi 5 metros, de 1.96 de ancho. Como lo decías, en valores aerodinámicos andamos en el blanco de 0.24 en este e-tron. Podemos mejorar aún más la aerodinámica con techos de carbono, tenemos un spoiler que se desplaza automáticamente en dos posiciones dependiendo de velocidades, a los 90 kilómetros y a los 170 todavía lo vuelve aún más deportivo. Así que, como lo decís, tenemos realmente un sedán mega deportivo y con cero emisiones. Para seguir un poquito con el tema exterior, veo esta iluminación que es bastante llamativa. ¿Qué luces tenemos en este modelo? También cambia un poco la parrilla, ¿verdad? Que nos tenía acostumbrados. Bueno, o sea, exactamente. Tenemos un single frame, más bajo, más ancho. En los faros que me mencionas, tenemos los matrix, las luces matriciales son estándar y la versión RS, que también prontamente la tendremos en Costa Rica, y ahora hablamos un poco más de prestaciones, es a venir con luz láser de serie. Entonces, tenemos las matriciales y las láser, digamos, que lo que hacen es aumentarte más o menos en mil kilómetros, en una distancia de mil metros, perdón, no mil kilómetros, mil metros, la distancia de alumbrado cuando tenemos la función alta. ¿Qué tamaño de aros tenemos en este modelo? Empezamos con aros 20, con dimensiones diferentes en el eje delantero con el eje trasero, entonces, obviamente, las llantas traseras las tenemos con mayor ancho de rodadura y el RS viene con aros 21 de serie. Ok. En suspensión, ¿qué equipa esta versión? Porque esta no es la versión más alta, sino que esta es la versión básica, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto, aunque me parezca impresionante, esta es la versión inicio de gama, este viene con una suspensión que se llama Audi Magnetic Ride, en el Magnetic Ride lo que vos haces es que los compensadores y los amortiguadores los puedes ajustar en su dureza y en su firmeza, dependiendo, digamos, de la función que selecciones en el Drive Select. Entonces, si lo pones en modo confort, automático, dinámico, él hace los ajustes de los amortiguadores dependiendo de cada una de esas funciones. En la versión RS tenemos una suspensión neumática, que lo que nos hace es subir y bajar en el rango de 20, 22 centímetros la altura del vehículo y entonces podemos ajustar, digamos, también la dureza, incluye un dumping control, pero aparte de eso, la suspensión neumática también para levantar y para bajar el cargo. Ok. Ahora hablemos de lo que muchos pueden estar esperando y es el tema de la motorización, el tema de la autonomía, el tema de la tracción también. ¿Cómo estamos con este GT? Bueno, el GT interesante, como es en la mayoría de los autos de Audi y que lo que estamos esperando es una deportividad absoluta, tracción 4 de serie, forma parte, digamos, de todos los Citroëns GT. Esta versión, que es la que inicia la gama, tenemos una batería de 93.5. Esa batería, digamos, tiene unos rendimientos que nos produce hasta 530 caballos, nos produce 630 nitrómetros de torque, 0 a 100 en 4.1 segundos, 4, 4, 1 segundos, velocidad máxima de 245 kilómetros y tenemos los motores sincronos con una caja automática de dos velocidades, dos velocidades para adelante. Obviamente, el carro lo que hace es que esas velocidades, esa caja automática no es regulable por el conductor, pero tenemos, digamos, la función primera, que es para salir y altas velocidades, y la segunda, aún más autonomía, más velocidad, digamos, final, que son los 245 kilómetros. Ok. ¿Y la versión tope aumenta las prestaciones? La versión tope, tenemos la misma batería, pero pasamos a 646 caballos, pasamos a 830 nitrómetros de torque, tenemos 200 nitrómetros más de torque y pasamos de 4 segundos a 3.3 segundos, de 0 a 100 y de 245 a 250 kilómetros de velocidad final también y acompañado de la tracción 4. Ok. ¿Y en autonomía? ¿Cómo están las dos versiones? Ok. Andamos en una autonomía homologada en WLTP de 487 y hablamos de 15 kilómetros menos en el RS, 472. Ok. ¿El tema de la carga en este varió algo? ¿Los tiempos o el tema de la recarga? Seguimos exactamente igual que un nitrón de los convencionales porque tenemos básicamente el mismo tamaño de la batería, entonces hablamos de las mismas posibilidades de regeneración en dos etapas de 0.3G, que es lo que tenemos en recuperación, ya sea manual o automática como la seleccionamos en las paletas, y los tiempos de carga, exactamente igual, con un cargador, digamos, casero, normal, que es el que viene el carro y con el que lo damos de 7.7 kilowatts, hablamos de que de 80, de 20, 80% lo cargase en 7 horas, 8 horas aproximadamente. Entonces llegamos a la casa y es conectar, en lugar de conectar el celular conectamos el carro. El carro, sí. Exactamente. Hablemos ahora de lo que encontramos adentro del vehículo, ya lo vi un poco y lo primero que me llamó la atención fue ese techo, es decir, no es un techo panorámico normal, como hemos visto en otros modelos, y también, bueno, toda la tecnología que trae, los acabados. Bueno, efectivamente, como lo decía, de serie es el techo panorámico de cristal, es importante mencionar que es todo el techo en cristal y no tenemos ninguna persiana, sino que la, digamos, el dark del carro, el tintado, se ajusta, digamos, a las condiciones de luminosidad, entonces lo que nos garantizan es que siempre vamos a tener un ambiente muy confortable y muy fresco, y obviamente lo bonito es que al no tener una persiana, siempre tenés una visualización hacia el exterior, entonces te sentís muchísimo más cómodo en un carro que es deportivo, no sentís, digamos, la presión de espacios interiores reducidos, sino que donde volvés a ver siempre tenés esa posibilidad, digamos, de un gran techo de cristal que te permite una muy buena visibilidad. El e-tron GT-RS, ese viene con un techo de carbono, de fibra de carbono, entonces ahí lo que hace es reducir entre 6 y 10 kilos el peso del carro y mejorar valores de autonomía aerodinámica. ¿Cómo estamos con los sistemas de conectividad, las pantallas y todo eso? Bueno, seguimos con las pantallas convencionales en Audi, que es el tablero de 13.2, las pantallas digitales táctiles de 10.1, en este sí tenemos un aire acondicionado de tres zonas, pero con un climatizador con botones tradicionales, lo pusieron en este carro para generar menos distracción ante los valores, digamos, de deportividad que tenemos en el segmento, entonces tenemos la pantalla táctil con todas las funciones de radio, de smartphone, interface, de integraciones, pero el aire acondicionado sí con botones digitales y con regulaciones de tres zonas, dos adelante y una en la zona trasera. ¿Tenemos cuero o qué materiales? Cuero, tenemos cuero, hay una versión en e-tron GT, precisamente por ser un carro 100% eléctrico, que lo que estamos buscando es menos emisiones y estos valores, que viene con un material reciclado en alfombras y en asientos, pero nosotros lo traemos ahí con cuero y la versión que nos sigue con los asientos deportivos plus. Este es el asiento deportivo normal, el RS viene con un asiento deportivo plus. ¿Tenemos modos de manejo en este modelo? Exactamente igual, tenemos dinámico, individual, tenemos un modo eficiente, tenemos un modo automático y como te comentaba, con base a esas selecciones, es que nosotros ajustamos también en este carro la amortiguación deportiva y la suspensión neumática en la versión del RS se ajusta por medio del Drive Select también. Ok, bueno, eso es básicamente todo lo que nos presenta este nuevo Audi e-tron GT, pero para ir finalizando, hablemos de precio. ¿Cuánto está esta versión que es la de entrada de la gama y en cuánto podría salir allá en Costa Rica la RS? Esta versión 1 equipado exactamente igual que este modelo que tenemos aquí en nuestro showroom, 137.500 y la versión RS de 646 caballos, 204.600. Ok, es para cuatro pasajeros, ahorita me surgió la duda, ¿para cuatro o cinco? Para cinco. Ah, ok, viene para cinco personas. Siempre se habla de que las versiones como un gran turismo, tener la posibilidad de hacer una configuración como un 2 más 2, pero sí tenés el tercer apoyacabezas, tenés el tercer asiento y básicamente para una persona pequeña, pero sí con todos los sistemas de seguridad propios. Ok, este es el nuevo Audi e-tron GT que ya está en Costa Rica, en los próximos meses vamos a ver más unidades llegando al país, porque bueno, de hecho les cuento que esta ya está vendida, en pocos días la vamos a ver circulando en la calle. Bueno, esta fue la presentación de este nuevo modelo que llega a Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!